Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video del canal. En esta ocasión voy a enseñarles como poder conectar CG Dropshipping a su tienda de Shopify. Así que pues vamos por ello, la verdad no es nada complicado. Vamos a ir primero a lo que es nuestra tienda de Shopify. En este caso yo ya estoy en mi tienda que creé para prueba en Shopify. Yo ya me registré, ya tengo pues la tienda aquí. Y lo único que ustedes tienen que hacer es registrarse y crear su tienda. Si ustedes ya la tienen hecha no hay ningún problema. Ahora lo que vamos a hacer es entrar a la página que es cgtropshipping.com. Es esta página de aquí. Como pueden ver pues es de productos tipo Aliexpress. Nos aparecen varios productos. Lo que tenemos que hacer para pues empezar a conectar nuestra tienda de Shopify con CG Dropshipping es registrarnos. Entonces lo primero que vamos a hacer es registrarnos en esta página. Es muy importante que el registro sea con el mismo correo que tienen en Shopify. ¿Para qué? Para que pues se pueda hacer una conexión. Si ustedes ponen otro correo probablemente no puedan conectar su tienda de Shopify con Dropshipping. Entonces es muy importante que tengan la misma cuenta de correo en ambas cuentas. ¿Ok? Bueno, vamos a poner aquí el correo electrónico. Vamos a escribirlo. Vamos a poner una contraseña. Vamos a confirmar la contraseña. Ok, nos dice que tiene que tener letras y números especiales. Entonces vamos a poner, por ejemplo. Ustedes van a poner la que mejor pues les parezca. Entonces vamos a escribirla. Bien, una vez que ya tengan esto pues pueden poner el código de invitación. Y si no lo tienen simplemente lo dejan desconectado. Y si ya están listos van a poner al hacer clic en el siguiente acepta acuerdo de usuario. Vamos a darle clic en próximo. Vamos a quitar que no guarde la contraseña. Y dice información personal. Nombre de usuario. ¿A qué nombre de usuario? Yo recomiendo que pongan el nombre de su tienda de Shopify. En todo caso si ustedes no quieren ponerla. Bueno, pueden poner clic en nombre de usuario. Pero yo recomiendo que sea la de Shopify. Entonces en este caso yo voy a poner la que tengo en mi tienda. Ok, vamos a ponerla. Igual el nombre de pila. Puede ser aquí pues, no sé. Can de Shopify. O Chopi. Y pues apellido lo dejamos con igual con esto. Ok, vamos a copiar y pegar. Y el teléfono. Bueno, van a poner un teléfono. Para que pues puedan iniciar sesión, etc. Entonces van a ponerlo. Y ahora van a darle clic en confirmar. Ok, vamos a esperar a que cargue. Y dice registro exitoso. Ya hemos registrado a una cuenta de Droppy Shipping. Nombre de usuario. Tienda de dulces. Bueno, lo puso en español. Y con el correo. Ok. Entonces, bueno. Vamos a quitar esto. Vamos a responder el cuestionario de usuario. Si usted lo desea. Para ofrecer un mejor servicio. Y que sepa más de nosotros. Entonces, ¿en qué plataforma gestiona tu tienda ahora? Vamos a poner que es Shopify por este momento, ¿no? Pero ustedes pueden poner TikTok Shop, Ebay, WooCommerce, Lazada, Shopee, Shop Laza, Others. O no tiene ninguna, pues, tienda. ¿Cuántos pedidos necesitas procesar por día? Y pueden poner cero, de uno a cinco, etc. Si su tienda es nueva, pues, cero. Acaban de comenzar. Y, pues, si su tienda ya es profesional, pues, pueden poner más de mil. ¿Qué categorías de productos comercializa principalmente? Ustedes pueden poner lo que gusten. Si son varias cosas, pueden seleccionar más de uno. Ok. Por ejemplo, teléfonos, accesorios, ropa, juguetes. Y así sucesivamente. Entonces, pueden poner lo que ustedes quieran. Bien. Una vez que ya tengan eso, van a poner entregar. Vamos a esperar a que cargue. Y, ok. Ya nos manda directamente a lo que es la tienda de Dropshipping, donde estábamos en el inicio. Ahora, para conectar nuestra tienda a lo que es Shopify, vamos a hacer lo siguiente. Bueno, aquí vamos a hacer, pues, escape si queremos. Ok. Oh, no, thanks. Ajá. Y bien. Vamos a irnos ahora sí donde es mi CG. Vamos a darle click. Y, bueno, nos va a aparecer esta página. En esta página es donde vamos a poder conectar nuestra tienda de Shopify con Dropshipping. Ok. Entonces, vamos a irnos del lado izquierdo. Tenemos un menú desplegable. Y podemos ver que dice panel, abastecimiento, fotografía, inventario, emblemaje, etc. Ahora vamos a irnos a pedidos, que son los pedidos que podemos ver. Pedidos importados, cumplimiento de pedido, disputa. Las disputas, ya saben, cuando algo llegó mal o alguien está, pues, que quiere dar regreso su dinero, pues, aquí pueden checar los pedidos no entregados, seguimiento de pedidos. Tenemos el carrito, que es órdenes de envío directo, carrito de compra. Tenemos los productos, conexión, listado, lista de videos, lista de SKU, productos de servicio, imprimir solicitudes, diseño de comprador, etc. Entonces, lo que vamos a hacer es irnos a esta opción, que es la que nos va a interesar, que es autorización de tienda. Vamos a darle clic. Y después vamos a irnos a la tienda que nosotros deseamos conectar. Ok. Entonces, lo que ustedes van a hacer es conectar la tienda de lo que es Shopify a esta tienda. Y vamos a irnos aquí. En este caso me lo trajo a español, pero esta es la de Shopify. Ok. Ya quise comprar, pero es Shopify. Entonces, lo que vamos a hacer es agregar tienda. Dice, ¿aún no has autorizado ninguna tienda? Autorice la tienda para activar. Entonces, vamos a darle clic en agregar tienda. Aquí, como pueden ver, ya ven, dice Shopify. Nada más que no sé por qué lo traduzo. Pero, bueno, al hacer clic en autorizar, serás dirigido a la página de la aplicación de Shopify. Entonces, lo que vamos a hacer es darle clic en autorizar. Vamos a esperar a que cargue. Y, bien, una vez estemos aquí, vamos a instalar la aplicación de Dropshipping. Entonces, vamos a darle clic en Install. Y, como ya tenemos abierto lo que es nuestra tienda de Shopify, pues no hay ningún problema. Entonces, simplemente vamos a darle clic en Instalar. Vamos a esperar a que cargue. Ok. Nos dice que, pues, Welcome to CG. Y nos dice el correo que habíamos puesto en el registro de nuestra cuenta. Por eso les decía que es muy importante que el correo coincida con el que tienen en su tienda de Shopify. Entonces, vamos a darle clic en Autorizar. Vamos a darle clic en Plus Read Agree. Y vamos a darle clic en Autorizar. Vamos a esperar a que cargue. Y listo. Ahora sí, ya tenemos nuestra tienda de Shopify conectada a nuestra tienda de Dropshipping. De esta forma, como pueden ver, dice Autorización exitosa. Entonces, ya tenemos conectadas ambas tiendas. Ahora, simplemente aquí podemos actualizar. Y vamos a ver también las aplicaciones que ya está, pues, conectado. Vamos a irnos del lado izquierdo. Vamos a irnos a Aplicaciones. Vamos a darle clic en la aplicación. Y, como pueden ver, ya estamos, pues, en lo que es Dropshipping. Y aquí, pues, ya tenemos lo que es las aplicaciones, ¿no? Todas las aplicaciones complementadas o configuración de aplicaciones. Y aquí también podemos ver que la tenemos instalada en nuestra tienda de Shopify. Entonces, ambas ya están listas, ya están conectadas para que podamos usarlas sin ningún problema. Entonces, pues, de esta forma vamos a poder conectar ambas tiendas. Como tienen que tener en cuenta que su correo es el mismo. Que, pues, si quieren poner el nombre de la tienda de Shopify a lo que es CG Dropshipping, también lo pueden hacer sin ningún problema. Y es mucho mejor para mi punto de vista. Bueno, chicos, pues, espero les haya ayudado este pequeño video. Si les están usados, pueden dejarlo aquí en los comentarios. Y si quieren más videos como este, síganos en nuestra cuenta de YouTube.